Ayer, la Policía Nacional capturó al principal sospechoso de la muerte de siete personas en el sector de Nueva Frontera, Santa Bárbara. Se trata de Rigoberto Hernández Guzmán, quien fue capturado en Villanueva Cortés y fue trasladado a Santa Bárbara. En efecto, el día de hoy un equipo de investigación, tanto de la DPI como de la Policía Preventiva, conjuntamente en el sector de Villanueva Cortés con el apoyo de la policía de ese sector, hemos realizado una captura de una persona, que esta persona supuestamente está vinculada a un hecho en el cual lamentablemente fallecieron seis personas, entre ellas una mujer que estaba embarazada y que también por gusto de esto, pues también fallece la persona que estaba en gestación. Situaciones como esta ocurrieron en el sector de Nueva Frontera en el año pasado y producto de esto, pues ha sido atendido Rigoberto Hernández Guzmán. Esta persona se le vincula con estos hechos, en los cuales han fallecido Joaquín Larios Orlin Omar Larios, Ingrid Yamilet Larios, Leiter Larios Urrea, Glendi Jacqueline Urrea y Joaquín Larios Urrea. Estas personas son las que fallecieron en ese hecho y en estos momentos, pues, esta persona ha pendido una orden de captura en la cual en estos momentos será puesta a la orden de los tribunales competentes. ¿Cómo se da con la captura a esta persona? Bueno, un seguimiento que se ha hecho durante varios largos meses. Una persona que busca paradero en un lugar, posteriormente cambia. Y en estos momentos, pues, se ha sido detenido en el sector de Villanueva Cortés y es muy importante destacar, pues, la acción es que la policía, conjuntamente del sector, así como de la UDES 16 de Santa Bárbara, ha ejecutado una acción policial de investigación y seguimiento, en la cual se ha capturado al señor Rigoberto Hernández Guzmán. Según la investigación de la DPI y la Policía Nacional Preventiva, esta persona es el cabecilla de la banda que le dio muerte a siete personas en el sector de Nueva Frontera, Santa Bárbara. Para Hable Como Habla, con la cámara de Oscar Hernández, les informó Ángel David Muñoz.